Música 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 Hola Youtuberos, Youtuberas, aquí está su amigo Hayro y estamos en un episodio de Phoenix Wright esta torre, así que vamos a continuar donde no dejamos, que la verdad no recuerdo ahhh... Ok, vamos a investigar, cierto, cierto, vamos a investigar 7 de septiembre 311, centro de detención Cuarto de las visitas Ok Joder Las voces, las voces Buenos días, pensaba que no voy a visitarme a nadie en este sitio tan lúgubre Estoy muy emocionada No, sucio abogaducho Fallas al diablo, ha venido a burlarse de mi No, a hacer leña del árbol caído No, si he venido es porque tengo que preguntarle algo Pues lo siento, no me apetece que me pregunte nada No, no, no me ha hecho ya bastantes preguntas Pedazo de perro pincho Y dale Cálmese, está estando el guardia de seguridad Bueno, ¿qué quieres preguntarme? Entre otras cosas, ¿cómo se puede estar tan loca? Ok Jajaja A ver, ese hombre El hombre que estaba con usted en el hotel ¿Puedo hablarme de él? ¿Dónde está? Venga Y no sueñe Si encontraste alguna forma de estirarle de la lengua Ok Escuchas telefónicas ¿Por qué pincha el teléfono de mía? Y yo así cena tan feo, tan criminal Esto, pinchar un teléfono es un delito, señor de May Y se debe enseñar en el colegio de abogados, ¿no? Saquete Es imposible hablar con esta tipa Ok, actitud Dígame ¿Por qué se pone así? Si tiene aspecto de ser buena persona ¡Lo que me faltaba! ¡Abogado carriñero! ¡Lame culos! ¡Lame! ¿Le tendrían ponido a todos los abogados? ¡O me ponía a mí en concreto! Joder Ok No vas a poder sacar nada en claro con esta Vamos a tener que investigar más Vamos al buffet 7 de septiembre Buffet Feiyankov Parece que los profesores han tomado el día libre No se va a ganar por ningún lado La policía ya no investiga en este lugar No creo que hayan dejado ninguna pista útil Pero tampoco Pino no me puede echar un vistazo Ok Vamos a investigar la planta La planta favorita de mía Debería llegarle un poco Joder, Phoenix Aquí no podría caber más libros legales Por más que se intentase Aquí están archivadas todas las cosas de mía Hmm Parece que faltan algunos archivos Nah Imaginaciones mías ¡Venís! ¡Revisa! Ah ¿Un teléfono? La escritura es mía Impecable Como siempre Lo único que falta Es ella Oh, teme Ok, aquí no vamos a poder sacar nada en claro Vámonos No fue Lo mejor de ir aquí Vamos al buffet 7 de septiembre 7 de septiembre Buffet Groot Vaya Parece que el Groot Era vuelto a salir No estaba tratando de evitar Oh, wait, falta algo Sí, sí, sí Sí, sí No me he fijado, no me he fijado ¿Qué pasó aquí? Un momento ¿No había un cuadro enorme en esta pared? Sí, seguro Un cuadro del ¿Pescadores? Creo que era de pescadores ¿Me equivoco? Tampoco es que fuese un cuadro muy memorable ¡Ja, ja, feliz! ¿Y esto? Esto me llamó la atención ¿Y esto? ¿Fotos antiguas? Aquí dos de ellas Y en el reverso ya lo he escrito Incidente DL6 Prueba A Incidente DL6 Prueba B Vamos a verlas Ah Quiero verla Ok Esta cara me suena Ah Voy a quedarme con esta foto No creo que nadie la vaya a echar en paz Me puede derrotar de una ayudada Sí, me la llevo Ok Ah No Me suena Pero no me suena Ja, 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 ja A ver Uh Hay una foto sobre el futuro Sí, sí, voy a cambiarlo La voy a cambiar Que ya sabemos quién es este tipo Lo vimos en el principio Así que vámonos Bueno, vamos al Hotel Gatewater 7 de septiembre Sí, Hotel Gatewater Aguitación 303 Bienvenido señor Impresionado de su actuación Sí, si se me permite Ah, eh, gracias Siento haberle impresionado de esa manera No, no, para nada Señor Tus esfuerzos no han hecho más que mejorar la reputación del Gatewater ¿La reputación? Sí, ahora el Gatewater será el hotel donde los vecinos hacen escuchas telefónicas Creo que eso era su buen eslogan Ja, 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 ja Cubraremos un plus para alojarse en esta habitación En esta habitación Será fantástico Eh, cálmese La señora Tamey ¿O no ha sido condenada? No ha sido condenada Y yo también me de famoso El botón es que lo subió en el café de la malvada asesina Sigo teniendo la sensación de estar viviendo Una pesadilla Bien, y ahora nos honra un... Nos honra su visita Dígame si puedo ayudarle en algo Ok, vamos Señor Tamey Soy la señora Tamey Ah, no quiero parecer presuntoso Pero nada más verla pensé Es una asesina Empiezo a pensar que este individuo es el más sospechoso de todos Compañero Háblame de... Háblame del hombre que acompañaba a la señora Tamey Ah, sí Parece un... Obténtico que es una nueva Si se me permite la expresión Lo superé nada más verla, señor Él y yo estábamos hechos de la misma pasta Amamos el peligro No me cabe duda Especie de psicómatas ¿Tiene una foto suya? Estoy seguro de que voy a identificarlo ¿Una foto? Pues posiblemente la tenga ¿Podré hablarme de este hotel? ¡Por supuesto! Tengo grandes plazas al respecto, señor El hombre actual del hotel es Gatewater Pero aquí añadirle un nombre adicional ¿Un nombre más? El hotel Gatewater Palacio de la muerte ¿Y bien? ¿Qué le parece? Suena bien, sí Cualquiera le dice que no Ok, vamos a presentarle Veamos si... Es la foto del acompañante Posiblemente... Sea este tipo ¡Mira esta foto! Es él, inspector Yo soy abogado Sí, lo sé Pero me voy a tener ganas de decir inspector Ok, ya sabe No, la verdad es que no Nunca me duda Es el hombre que llegó al hotel con la Sra. Terry Primer Puede escribir la declaración confirmándolo ¿Una declaración? ¡Qué emocionado se le ve con este tema! Ah, sí ¡Claro! ¿Por qué no? ¡Genial! Siempre señor Conocercer una declaración escrita De ahí adelante Seré el botón Esquista la declaración ¡Dense prisa y escríbala! Ok, ahora sí puede que... Saquemos algo en claro La señor también no podrá seguir llegando a la evidencia Ahora sí puede que saquemos algo claro de... De... De esta tipa ¿Puede otra vez usted? ¿Por qué no me deje en paz de una vez? Mire Si he vuelto es porque usted se nieve a hablar conmigo ¡Ah! ¿Es por mi culpa? No se le sostiene un pelopincho Encima es una idiota ¡Este tido! ¡Me rompaste! Al ser reír Cuando termine este caso Ok, vamos... Vamos a decirle la declaración ¿Puedo echar un vistazo a este documento? ¿Qué es? La declaración de botones Cuenta todo lo que vio Habla del hombre... Del hombre con el que se registró en un hotel Dice que era... Dice quién era Al fin la tengo... Al fin tengo algo A presionarla Ahora o nunca La voy a marcar un parol Jejeje Félix No se haga el inocente Si es que lo hace Si es que se lo hace Contéselo, mandaré esta foto a la prensa ¿Qué? Aunque tan solo sea para ser el testigo Este hombre tiene que aparecer Seguro que a la prensa le encantará saber de él ¡Oh! ¡Vale! ¡Hablaré! ¡Usted gana, abogado! ¡Sí! ¡Ya era hora! ¡Qué bello es vivir! ¿Por qué gesticula de esa forma? ¡Vamos! Dígame quién era ese hombre Ese hombre es mi jefe Red White El presidente de la Sociedad de Recuperación de Datos ¿Red White? ¿Recuperación de Datos? ¡Sí! O un agente detective si lo prefiere Ah... Así que es el hombre que estuvo con usted La doctora del crimen Tengo... Tengo miedo de hablar No quiero acabar como ella ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? Muy bien, hablaré directamente con el señor White ¿Dónde están las oficinas de Blue Corp? Uhhh... ¿Qué había dicho? Red White ¡Al fin! Por fin una pista suya Siempre menos lo hizo Tuvo que ser él El que pasaba la acción Descartada... Sí, ya no le sirva de botones Solo era para... Solo era este Ok, vamos a Blue Corp ¡Eeeh! Ahí no te he visto Ciencias de Centeno de Blue Corp Despacho del Director Que decoración tan surrealista Sea bienvenido Aquí tengo el gusto de recibir el envice... San... Sancta Sanctorum ¿Qué? ¿Su nombre? ¿Cómo se llama? No solo le preguntaba adecuadamente por su nombre Educadamente por su nombre Ah, right Phoenix Wright ¿Educadamente? Right, ¿verdad? Ya veo Magníficamente genial Quizás le he intimidado la... Bastísima riqueza del vocabulario ¿Y esto qué le pica? Soy Red White Director General de Blue Corp La gran empresa corporativa Me relaciono comercialmente con la élite de la élite Disculpe por tanto mi falta de costumbre al tratar con gente de vocabulario ilimitado Como una cabra Díjeme que adivine Usted está recién salido del colegio de abogados, ¿no? No se me ocurra tu explicación para su visita ¿Qué quiere decir? No importa Y bien, quiere decirte a un abogado de prestigio de un hombre como yo Caray, la arrogancia de este tipo no conoce límites Ok, hablemos La Sra. Tamé La Sra. Tamé trabaja para Blue Corp, ¿verdad? Correcto, era mi secretaria Fue todo un disgusto enterarme de lo que hizo ¿Lo que hizo? ¿La escucha telefónica? Sí, le pagaba para coger el teléfono, no le dije nada de pincharlo Recomendé información para la compañía, es cierto Pero le puedo asegurar que no probamos los métodos ilegales Lo que hizo es totalmente irreprobable Parece que quiere convertirlo en su cabeza de turco Ok, la noche del crimen ¿Estaba usted con la Sra. Tamé durante la noche del crimen? No sé, apenas prevención a los aspectos tan mundanos como el lugar y la hora El dilema es No te preocupes, sé feliz, ok Sin embargo, Sr. White, el botón es del hotel line Chocado como acompañante de la Sra. Tamé El botón es puede decir Visa, por lo que a mi respecta Y no quiero hablar con usted Si quieres sacar información, sí Siénteme en el manquillo de los acusados Aunque duden mucho a que lo consiga Hmm, es cierto, ahora que lo dice ¿Por qué la acusación no le llamó a testificar? Tuvo que ver lo mismo, tuvo que ver lo mismo que la Sra. Tamé Ja, ja, ja La policía, los jueces Son mis marionetas Solo existen para divertirme Uh... Blue Corp ¿Qué tipo de compañía es Blue Corp? ¡Excelente pregunta! Nos dedicamos a comercializar con cierto tipo de informaciones Somos la compañía del futuro, o mejor aún, somos el futuro Comercializar con información En solo 10 años, y convertió esta compañía en el emporio que tiene ante sus ojos El nombre de la compañía viene de la palabra Blue, azul en inglés Fui yo, Red White, fundador y director de Blue Corp, el que cogió dicho nombre ¿Por qué? Se preguntará ¿Por qué amo el color azul? Fabuloso, ¿verdad? Ese cuadro Eh, hay algo que me inquieta Sí, dígame Ese gran cuadro de la pared Lo he visto antes Creo que viste ese cuadro antes Ah, lo vi ayer ¿Y qué me quiere decir? Algo muy sencillo Tan solo hacerle una sendilla pregunta ¿Qué es ese cuadro colgado en su pared? El señor Wright, ¿verdad? Wright Perseguen el inconsciente del lugar en el que se encuentra Le pregunto de nuevo ¿Quién es? Eh, ah, abogado Déjeme que le corrija Usted es un simple abogado Caliente de valor, nada de nada, ni mucho ni poco Lo mismo que aquel abogaducho, Gordiberg ¿Qué? Eh, ah, me ha dado un puñetazo Y bien, señor abogado ¿Qué piensa hacer? ¿Acusarme de agresión? Adelante, hágalo Pero será usted al que le condenen ¿Qué? Bríndese la evidencia La policía, los jueces, todos me temen Si usted lo dice Pero, ¿será verdad lo que dice? Me le pido que lo comprenda Comprendo que esto se escapa de su entendimiento Le envíe a tal Gordiberg ¿Me equivoco? ¿El señor Grosberg? Sí Pues pregúntenle lo siguiente ¿Qué es este cuadro suyo en mi departamento despacho? A ver qué le contesta Quizás le cuente cómo puede Cómo puede alguien vivir únicamente para acumular riquezas Y ahora, targo de aquí No tengo nada más que hablar con usted Hijo de puta Amorita sea Grosberg Kill me Parece que ni se me da cuenta de que estoy aquí Voy a aclarar la garganta un poco Por los clavos de Cristo Es usted Ya no se me fue Fue una conversión de gaucho ¿Algo va mal? Se lo ve tan de medita, punto ¿Cómo nací ahora? En el fin de esos días ¿Qué? ¿Le parezco un anciano? Tan solo meditaba sobre este emberollo Algo que tiene a mí preocupado De eso no hay duda Ok, hablemos El juicio de hoy Así que este es el juicio Sí A la noche había algo que me inquietaba ¿Sabe? No pegué ojo en toda la noche ¿Sí? ¿De qué se trata? Pues verá Es el hermano de mí, esa chiquilla Tengo que darle las gracias, amigo Si las cosas le hubieran ido mal a esa chica Había sido horrible Su negativa Ya se le había preguntado, pero ¿Por qué se le iba a defenderla? Creo que tiene derecho a saberlo ¿Derecho? Señor Wright No, no Lo siento Lo que pasa es que no necesito más tiempo para pensar en ello Es que no necesito más tiempo para pensar en ello, amigo Se diría que es Que algo le inquieta Me pido sospechar de que se trata El señor White ¿Sabe? He hecho la visita a Blue Corp ¡Ah! ¡Muy bien! Señor Goldberg Le confieso que hay algo que me inquieta Si ¿De qué se trata? Estoy todo oídos, amigo Verá Es... Ese gran cuadro Señor Goldberg ¿No había un cuadro grande en esa pared el otro día? Digo que no tenía ninguna intención de venderlo Pues hoy lo he visto En el despacho del director de Blue Corp Red White Vaya, lo reconoció Es bastante lógico Un cuadro de ese tamaño Señor Goldberg ¿Será que existe algún tipo de relación entre el señor White? Dice ¿Relación? Dice Sí ¿Y usted de qué se trata? Él le da información No se trajea Son amantes Sí, siempre O sea, él le trajea Pero yo siempre Siempre elijo Son amantes Es que... Son amantes Es algo que no alcanzé a comprender Pero el señor White es amante, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué dice? Usted le da el cuadro Como una señal Como una señal de amor eterno Pero amigo mío, por favor Se está dejando llevar el pozo fantasiosamente No las saques así a ser extrañas Yo... No entiendo cómo... Es muy fácil Yo no... Nosotros no... No sea ridículo Ya basta Voy a tragarme... Voy a tragarme mi orgullo Y contárselo todo Dios, esto me recuerda La escena de Rangu Lo sabía Son amantes No, no somos amantes Jajaja Ok Dead White Se gana la vida por medio del chantaje y la información Intimidación La sociedad... Ciudad Blue Corp se especializa en encontrar los puntos débiles de la gente Llevo 15 años pagándole dinero ¿15 años? Toda a causa del incidente del DLC Como... Bien se imaginará El hombre en el reverso de damas fotos ¿Cómo sospechará? Esa es la razón por la que no puedo defender a Maya Hoy me destruiría si así lo hiciese Esa es la conexión Me cuesta mucho decirle esto amigo Pero la Star White es poco menos que imposible ¿Imposible? ¿Por qué? Porque posee información sobre todo el mundo Y eso le convierte en invulnerable Contra a jueces, abogados, fiscales, agentes de policía y... Políticos ¿Qué? Tu relación con él les impide hacerle daño Porque también se lo harían ellos mismos No me mire así Porque menos más que la consecuencia de los años Uh... Incidente DLC ¿Qué es el incidente DLC? DLC no es más que el nombre que la policía es que no al caso Sucedió hace 15 años Una médium me pidió que le ayudase ¿Una médium? Se llamaba Misty Faye ¡Faye! En efecto Era la madre de mía La policía le había encargado la investigación de un asesinato Y... No lo consiguió En consecuencia La policía la acusó de fraude Maya hablaba de esto el otro día Hice por ella todo lo que pude Y al final Conseguí limpiar su nombre Pero el asesinato nunca se resolvió Y eso es el incidente DLC Motivo del Centaje Motivo del Centaje ¿Pero por qué el centajeaban señor Goldberg? Entonces el incidente DLC era altamente secreto Tiene sentido La policía no quería que se supiese que estaba usando la médium No podían permitir que se supiese Pero alguien lo escupió Yo... Se lo dije ¿Qué? ¿Usted se lo dijo a White? Me ofreció una gran suma Pues me avergüenza de haber aceptado Por mi culpa la policía fue objeto de burla en todo el país Y comenzaron a buscar al que les había delatado Cuando White se enteró Vino a verme Pero esta vez Para chantajearme Comprendo White controla las leyes de este país a su antojo Se sigue interesado en enfrentarse a él Inspecciona la oficina de mía ¿La oficina de mía? Me ayudaba años tras los pasos de White Puede que tuviese archivos sobre sus hallazgos Ok, gracias, Goldberg A mía A la oficina de mía Me puede enseñar como ¡Qué raro! Esta habitación parecía tan... Normal Nadie diría que aquí se cometió un crimen El señor Grussberg me dijo que aquí había pistas Debería volver a examinar todo Ok, examinemos Y lo que me dijo Grussberg que busquemos pistas Aquí están archivadas todas las cosas de mía Están alterados alfaméticamente A ver... ¿Qué archivo miró? A ver... De la A a la I Vamos a buscar aquí A ver... Encuentra algo interesante A B F Misty Fate La madre de mía y de Maya ¿Lo miro? Pues vamos a verlo He arruinado la imagen de la familia Fate Mi madre le dejó esta nota y desapareció Me prometió a mi mismo encontrar Me prometió a mi mismo encontrar A los que le hicieron esto a mi madre Mediante una... Mediante una sesión de espirit... Mediante una sesión de espiritismo Entré en contacto con los muertos Sencillamente... Y salieron a la luz los nombres de dos hombres Uno era Marvin Grussberg Un abogado que vendió la información de mi madre El otro fue el que vendió las 10 informaciones a la prensa Un paracito que se lucra por medio de amenazas y chantajes Son hombres... Vaya... Se termina aquí Mira, se ve aquí a Grussberg Uhhh... Vamos a ver los demás archivos Y los... Los... Los más... Los casos... De la J a la S Veamos... De la J a la S Nada de interés Quizás debería agujerlos Vamos a agujer Supongo que no está más de leerlos un poco Al final de la sección S hay un aparato grande ¿Suicidio? Uff... Una recuperación de suicidios De políticos, policías... Me cae todos... Hay notas de borgrafo White Es la nota de mía Ya entiendo Mía pensaba que él estaba involucrado en todos estos suicidios White hizo que todos se... Estos de la corta de prensa pueden ser múltiples A ver... Busquemos el más inquietante Jajaja... Si lo llevamos todos Ok... Nos queda el último archivo Si... ¿Qué vamos a comprobar? Eh... Los últimos... De la T a la Z T... U... La W... White Fasta toda la sección W... Arrubó alguien... White... Ok... Vamos a Blue Corp... Esto es muy persistente... Lo siento... Pero tengo que preguntarle algo... Señor abogado... Detesto tener que repetirme... Pero algo me dice que el mensaje no ha tratasado su dura mollera... ¡Déjeme en paz! Recomiendo que no aguantes mi paciencia... Pero arrepentirse tremendamente... ¿Ha quedado claro? Como el agua... Ah... Vamos a presentar... No debería hacer esto... Pero... Vamos a presentarlo... La única pista que me dejó mía... Me dejó mía... Más me va a alusarla bien... ¿Ve esto señor White? Este artículo habla del suicidio de un político... Malversa... Malversaba fondos públicos... Y un día... La historia se filtró a la prensa... El hombre puso fin a su vida poco después... ¿Y qué tengo que ver con esto? Encontré este artículo en la oficina de mía... ¿Ve esta señorita mía? Tenía un archivo lleno de recortes como éste... Todos estaban agrupados bajo el mismo nombre... White... Sé lo que le hizo este hombre señor White... Lo chantajeó... Usted lo chantajeaba... ¿Chantaje? Y nos lo hablaba él... Amorzaba... Y coaccionó a cientos de personas... Coaccionó... Usted está tras todos los suicidios que mía investigaba... Blue Corp... Ha progresado gracias al chantaje... Eso es no cierto, ¿verdad? ¡Qué absurda acusación! Señor White... Señor White... ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Investigarme? No, no... Lo dudo mucho... Lo que debe hacer es encontrar al vecino del señorita mía... Ah... Sí... Señor White... White... El señor Pride se marcha... Muy bien señor... Enviaré a alguien... Un momento... Señor White... Se equivoca... Se equivoca señor White... ¿Perdone? Lo que debe hacer es enfrentarme usted... Continúa... Mía se lleve a sus pasos... Desde ya de cerca... Por eso ordenaba primero que pichara su teléfono... Después... Mía fue asesinada de todos los documentos que le mencionaban... Que le mencionaban desaparecieron... Así que el culpable es... ¿A usted no se dará cuenta? Usted señor White... Sí señor... El señor Pride no necesita que lo acompañen... En su lugar... Póngame en oficina del fiscal... Claro señor... Un momento... Por favor... White... Es... White... Es usted... ¿Por qué me llama a esas horas? ¿Es el fiscal general? He cambiado de idea... Quiero declarar mañana... ¿Qué dice? Hablo del caso de Mia Fey... Presencia el crimen... ¿Qué sabe? Y quiero declarar como testigo fundamental... ¿Qué? ¿Por qué ahora? Usted dijo que no quería declarar... Cálmese... Le he dicho que he cambiado de idea... ¿No? Ah... Y otra cosa más... El día quiero a unos agentes... Rápido... Estoy muy adelante... Puede ser confundido... Pero podría volverse... Podría volverse violento... ¿Qué? ¿De qué me habla? ¿Es que no me escucha? El crimen... ¿Qué? ¿Qué? El criminal... El carnicero... El ejecutor... El vecino... Caray... ¿Qué? Señor White... Es hora de que no... Señor fiscal general... No creo que esté... Que esté decidiendo darme su opinión... ¿No le parece? Le digo que mande a la policía... ¡Ahora! ¿No se lo dije, señor White? Es usted de un abogaducho... Lo mismo que la señorita mía... ¿Cómo se atreve? Es hora de que me sale con el dedo y... ¡Tachán! Será acusperado por la muerte de Mia... El caso está más que cerrado... Ningún abogado se atreverá a defenderle... Tengo amigos en la asociación local de abogados... Asignaré a un abogado tan incompetente... Que a su lado usted parecerá mejor... Me... Me estoy mareando... ¡Se presenta el inspector Gamshow, señor! ¡Hombre! ¡Harry el peludo! No, soy Phoenix Wright... El amigo se llama Larry, no Harry... ¡Ah, sí! ¡Lo siento! ¡Bot será adecino, ¿no? ¡Inspector Gamshow! ¡Le presento al nombre que mataste a la señorita mía fey! ¡¿Qué?! ¡Ponga buen recaudo a este repugnante ser humano! ¡Adiós, señor Wright! ¡Hijo de puta! ¡Cómo te odio! 8 de septiembre... Tres... Y media... Centro de detención... Cuarto de las visitas... ¡Es increíble! Pero solo ha pasado un día desde el primer juicio... ¡Mi juicio empieza mañana! ¡Wade va a atenderme una trampa! La acusación estará de su lado... ¡Claro está! Edgeward incluido... Ayer mencionaron un abogado de oficio... Lo de Chacé... ¡Tuvo una idea! ¡Wade! ¡Señor Wright! ¡Oh, Maya! ¡Melo de que te hayan puesto en libertad! ¡Sí! ¡Ahora mismo! ¡Todo creyente usted! ¡Ya! Permíteme aunque ha ocupado su lugar... ¿Qué? ¿Qué quiere decir? ¡Ah! ¿Quiere decir que... Le expliqué a Maya todo lo que había pasado... ¡No doy crédito! ¡Cuanta gente necesita destruir a este hombre! ¡Mi madre! ¡Mi hermana! ¡Y ahora usted! ¡Esto es demasiado! ¿Puedo ayudarle de alguna forma, señor Wright? Esto... ¡Animame en el juicio, hombre! Pues... Pues podrías animarme en el tribunal... ¿Animarle? ¿Como un partido de fútbol? Eh... Algo así, sí... ¡De acuerdo! ¡Déjenle mis manos! ¿Eh? Voy a comprarme unos pompones... ¡No! ¡No! ¡Se volta! Solo... ¡Espere! ¡Espere! ¿Qué? 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 Sí... Era una broma... ¿No? Sí, de verdad... Solo broma nueva... Pero gracias... Está... Bien saber que está de mi lado... La verdad es que no puede hacer nada por mí... Pero no puedo quedarme en libros cruzados... Voy a decirle cuatro cuadros al sujeto... ¡No! ¿Solo cuatro? Vale... ¿Tendrá mañana el juicio? ¡Claro! ¡No faltaré! ¡Se va a enterar ese tipo! Ufff... Acabamos de entrar en un nuevo milenio... Pero el crimen sigue exactamente igual... O incluso peor... Los juicios que se de... Este mismo año no tiene sentido... Desde hace unos pocos años... Se ha fijado un límite de tres días para los juicios... Los cruzados duran solo un día... Y terminan con un vehículo de culpabilidad... Lo que pensé que terminé en el banquillo de los acusados... Mañana el verdadero culpable... Comparecerá como testigo... ¡Es el combate final! O él o yo... Continuará... Y bueno chicos... Espero que les haya gustado este vídeo... Ya saben que si les gusta... Pueden dejarme un suculento like... Si ya saben... Yo y su amigo Jairo... Los quiero muchísimo... Nos vemos en otro vídeo... ¡Adiós gente! ¡Suscríbete al canal!